Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Detienen a un coronel del ejército de Bolivia por tráfico de agentes químicos para reprimir las protestas de 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con esta información. El coronel del ejército de Bolivia, Héctor, ha sido detenido y ahora se enfrenta a una audiencia cautelar por su presunta participación en el tráfico desde Ecuador de agentes químicos para las protestas de 2019 en medio de la crisis política surgida después de la oposición y parte de las fuerzas no reconociesen los resultados de las elecciones de octubre. Así lo ha indicado el fiscal Edi Flores, quien ha detallado que, según la investigación, el militar fue ayudante del exministro de Defensa, Fernando López, bajo el mandato de la expresidenta Gianni Ñáñez. Una etapa en la que viajó hasta Ecuador para recoger el material antidisturbios. Según recoge el medio boliviano La Razón, este material fue tramitado como un préstamo por parte del exministro de Defensa y del extitular de gobierno, Arturo Murillo, con el objetivo de hacer frente a las protestas. En este contexto, el coronel es acusado por el delito de tráfico y la fiscalía solicitará su detención preventiva por riesgo de fuga y obstaculización de la investigación. A principios de noviembre, la fiscalía anunció también el arresto de William, antiguo jefe del equipo del Comando General de la Policía, quien habría viajado a Ecuador por el mismo motivo y se encuentra imputado en este caso. Además de Ecuador, en el marco de la crisis política 2019, tras el suceso de Añez como presidenta de Bolivia, las autoridades solicitaron agentes químicos y material antidisturbios a Argentina, un hecho más que investiga la actual administración del presidente Luis Arce. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esa oligarquía a los que nunca ganaron elecciones y ahora tienen otro tipo de propuestas, pero hermanos hermanos, el pueblo ganó las elecciones en 2006 en el Estado Republicano. Ganamos las elecciones con el Estado Plurinacional. Ganamos las elecciones con autonomías y ganaremos elecciones con federalismo, hermanas y hermanos. Aquí el pueblo boliviano tiene la palabra siempre. El pueblo boliviano es el que se tiene que hacer respetar y lo dijimos, lo dijimos. Si no quieren respetar el voto popular en las urnas, lo haremos respetar en las calles, hermanas y hermanos. Y ahora, hermanas y hermanos, quienes han perdido en las urnas, quienes no han tenido la capacidad de generar mayoría, quieren ganarlo de otra manera. Por eso el pueblo boliviano hoy marcha para se invindicar y para decirle que la apuesta de la democracia del pueblo boliviano es la democracia, hermanas y hermanos. ¡La derecha no pasará! 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 2019 en las urnas y el único actor el único protagonista de la lucha y de la conquista de la democracia es el pueblo que está aquí iniciando esta marcha pidiendo democracia hermano hermano el pueblo boliviano exige respeto a la democracia el pueblo boliviano no quiere ya que se resuelvan los problemas con violencia por eso le apostó a la democracia y esta marcha inicia claramente la demostración que el pueblo boliviano exige categóricamente el respeto del voto del pueblo y eso hermanos hermanos es lo que se demostrará una vez más con el protagonista siempre importante y delante de la patria el pueblo el actor más importante que está aquí mineros campesinos indígenas fabriles mineros petroleros gremiales transportistas todos los sectores porque ese es el pueblo el pueblo no está en los comités cívicos el pueblo está representado en ninguna oligarquía del país el pueblo boliviano es el que trabaja el pueblo boliviano es el que ha aprendido a trabajar desde niño es el que sabe ganarse el pan el día a día es el que ha demostrado que es el verdadero motor de la economía y de la patria hermanos hermanos los hermanos es un inicio ¡Lucho no es tan solo! ¡Lucho no es tan solo! ¡Lucho no es tan solo! Y hermanos, como ustedes aquí ¡No me siento solo, hermanos! ¡Aquí está el pueblo! ¡Muchas gracias, solo no es tan solo! Hermanos y hermanas Hay un requisito fundamental Para mantener nuestro proceso de cambio Para mantener justamente el proceso con democracia Hermanos y hermanas La unidad La unidad, hermanas y hermanos La derecha trabaja para dividir al país La derecha trabaja para dividir nuestras organizaciones La derecha trabaja para dividir nuestro instrumento político La derecha trabaja Calienta la oreja de algunos compañeros De algunos hermanos y hermanas Pero desde aquí con esta marcha Que también va a ser la marcha de la unidad del pueblo boliviano Les demostraremos que somos unidos hermanos del marco ¡Lucho por adelante! 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 ¡Unidad! Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo Suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día